Ella es la mañana de un lluvioso día de abril El alba se asomaba anunciando la verdad Quien rozan silencio su fe, quien guarda en su pecho una flor Esconde la luz con su piel, déjala brillar El sol hace su fuego, colocabas el hogar Ella es el agua, da la vida al caer Quien rozan silencio su fe, quien guarda en su pecho una flor Esconde la luz con su piel, déjala brillar Con elocuencia, ríe serena Epifania singular Y un alemán que esconde en el hogar Ay mujer, qué bello abril La tarde va sediendo, desnudando una verdad Ella es el ocaso de un hermoso día de abril Maravilloso día de abril Quien rozan silencio su piel, quien guarda en su pecho una flor Esconde la luz con su piel, esconde la luz con su piel, déjala brillar Déjala brillar Déjala brillar Oh, brillar ¡Jale la guitarra! 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 Gracias.